Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Es una oportunidad el establecer esta comunicación diáfana y sencilla con todas nuestras audiencias, así es que si han seguido este esfuerzo desde Fundación Carlos Slim, les pedimos que en nuestro canal de YouTube se suscriban y estén alertando esa campana para poder estar directamente vinculados con ustedes. También estamos en todas nuestras plataformas como arrobaelmuseosumaya y lo fundamental es que trabajamos para todos ustedes. Y es interesante el poder establecer esa relación con la modernidad. Francia marcó como capital del mundo occidental unas pautas muy claras sobre el devenir plástico. Desde esta génesis creativa donde la luz, el color, la perspectiva rota marcaron el arte de finales del siglo XIX y principios del XX, esta generación que tardó en tiempo en definirse pero que expresa modernamente una relación con la luz que hoy conocemos como los impresionistas, trascendieron el mar completo, el mar océano, para llegar a los Estados Unidos y desde el nuevo polo cultural como lo fue Nueva York, poder establecer nuevas herencias culturales desde este lado del mundo. Lo que sucede y llama ampliamente la atención es que generaciones de artistas inmersos en la modernidad y que estaban acudiendo a las academias lograron en realidad establecer todas estas novedades plásticas como si fuesen esponjas ávidas de ese conocimiento y en toda la realidad norteamericana hubo ciertos actores y actrices que lograron revolucionar el arte y es sin duda el caso de Underdog. Julian Underdog, un artista que desde el sur de los Estados Unidos, el norte de nuestra realidad mexicana, desde Texas, logró establecer esa potencia de luz a partir de esa exploración de la naturaleza y los campos de Altramuces, esa luz que es característica de la flor de Texas, se volvió sin lugar a dudas el bastión de la experimentación plástica de Underdog. Ahí donde el azul violáceo rompía la retina y se volvía una expresión francamente de pincelada de toque, juxtapuesta, plana, vital. Y es hacia 1910 donde este óleo sobre el lienzo de Julian Underdog nos muestra esos lupinos azules tejanos. Estamos ante uno de los miembros de la llamada Generación de Pintores Impresionistas Norteamericanos, en cuyas filas se incluyen a los famosísimos Shield Houseman o también, por ejemplo, a Thomas Dewing, a Joseph DeCamp, a John Henry Watchman y a Bernie Moore, entre muchos otros, pero Underdog cultivó esa paleta rica en emotividad y cromatismo, con una línea del horizonte entre la presencia de estos árboles que se desdibujan en segundo y tercer y quizá cuarto plano, donde se abre este generosísimo campo de azul violáceo que inunda el alma tejana. La gama de verdes apenas sirve de fondo a los despuntes en blanco que sugieren formas caprichosas, prácticamente tangibles, que tienen esta experiencia áptica, una necesidad prácticamente de tocarlas, de expresar esa sensorialidad que nos permite ese altramuz que de alguna forma se mueve por el viento tejano. Rayos de sol que se filtran entre las nubes para atraer a las flores y de alguna forma este estado de la estrella solitaria también ser parte de la vitalidad del arte moderno. Underdog es de estos artistas que vale la pena estudiar con mayor profundidad y al mismo tiempo como esta herencia impresionista que retomó México con Guillemón o con el propio Joaquín Clausel establecer estos lazos y vasos comunicantes entre realidades para expresar esta relación con el alma tejana, pero al mismo tiempo con la vitalidad plástica. Es Underdog un artista moderno que desde la colección de Museo Sumaya completa estos discursos con el arte occidental y se integra a una pinacoteca ávida de ser descubierta, ávida de ser releída a través de múltiples plataformas y múltiples voces. Y Underdog este artista que estoy cierto que desde Fundación Carlos Slim con el Altramus expresar la potencia del solaz esparcimiento a través de la naturaleza es posible desde la virtualidad y es posible desde Fundación Carlos Slim. Nos vemos a la próxima.